hola amigos qué tal estáis espero que bien fijaros un gigante la verdad es que es gigante caros llegó más o menos por la cintura y salto bueno casi le tocó la coronilla así que fijaros fijaros que es gigante estos sí son gigantes de verdad qué os parece chicos otra flipada de moz fijaros fijaros la diferencia no le llego ni a la rodilla venga chicos un saludo